madrid 2020 definición gráfica mira march hoy estoy confinado mañana no ahora sí ahora no ahora sí ahora no ahora sí ahora no ahora sí ahora no ahora hola compañeros y compañeras de aventuras bienvenidas bienvenidos un día más a un lugar que regresar con vuestro capitán de aventuras riusi como estáis chicos y chicas yo espero que todos estéis muy bien yo estoy muy muy bien empieza a hacer algo de fresquito parece que el sol quiere ponerse oculto tras las nubes pero de momentos está bastante bien bueno comencemos con el blog de hoy este cartelito que he enseñado y he leído lo encontré en facebook hace ya unos días y a causa de este cartelito yo puse un comentario en esa publicación el comentario os lo voy a leer y luego trabajaremos sobre él acuerdo vamos más o menos como hago siempre perdón perdón sé que esto es muy serio pero me tengo que reír porque estos políticos nuestros y si digo políticos porque el país no tiene la culpa de nada porque españa es una tierra preciosa con una cultura e historia que los inútiles pero flautas marujas de turno se están cargando porque no hacen las cosas debidamente y toman las decisiones como el niño de cinco años que no sabe si en el desayuno quiere leche con nesquik o con cola lo único que saben hacer es el sálvame deluxe versión congreso tirándose puñitas cual maruja y salir en las portadas posando laica voz cualquier persona sin titulitos ni estudio alguno podría hacer mejor su trabajo y fijo saldríamos ganando más poniendo de presidente al tonto del pueblo a no espera que muchos de ellos tampoco tienen estudios se me olvidaba que falsificar los masters también está a la orden del día en fin a lo que iba para 10 que esta gente es una inútil han hecho todo como el culo desde el inicio y aún siguen haciendo el estúpido con cada decisión que toman menos confianza tengo en la política en serio tenemos que confiar en que esta clase de gente para que nos salven de los problemas seamos realistas si ellos son quienes crean todos los jodidos conflictos con sus decisiones de parvulario y pensando seriamente en vivir en una isla desierta amigos míos porque creo que nos va a ir mejor menuda pandilla de incompetentes no se salva ni uno hoy los funcionarios y los políticos me tienen hasta los santísimos cojones se rascan las pelotillas hasta el último minuto cuando tienen el puto problema en el hocico entonces se acuerdan de que tienen que trabajar joder mueve del culo hijos míos para eso se os paga mejor dicho para eso se os para eso os auto pagáis esas burradas de sueldazos que llevamos de más de un año en boca de todo el mundo fuera de nuestro país y estamos quedando a la altura del betún hace falta un cambio en la política y leyes españolas urgentísimo y un cambio político también madre mía en serio creo que la ciudadanía va a tener que tomar seriamente cartas en el asunto porque como esperemos a que esta gentuza nos solucione el problema lo llevamos a tu claro calvo xd lo de lo de lo del atún claro calvo lo lo habéis pillado no exigir un par de referéndums para que para un cambio no estaría mal tal vez ponernos más serios y menos huelgas avisando con antelación no sé algo que los pille con los pantalones bajados sólo doy de hace nada más en fin perdón tenía que desahogarme y esta publicación me venía al pelo no me odien bueno este es el precioso mensajito que yo dejé en la publicación de la imagen de esta imagen vale y creo que creo que lo he dicho ya absolutamente todo yo entiendo que estamos en una situación complicada pero también entiendo que los que más estamos jodidos somos los ciudadanos porque estos hijos de su madre siguen tomando sus decisiones de forma que a ellos todo le beneficia pretenden que paguemos sin trabajar amigos míos así no así no la gente que es autónoma tiene que seguir pagando sin haber trabajado amigos míos así no aquí algo no funciona están tomando decisiones a lo loco cada dos por tres un día si se cierra la ciudad otro día no se cierra un día se confina al otro no se confina ya no sé si es que no saben qué cojones hacer o si es que no se están tomando el pelo gente yo creo que va siendo hora de ponernos un poco serio si yo no me refiero a hacer huelgas no me refiero tampoco a poner cartelitos redes sociales no me refiero a ir a hacer actos vandálicos como tirar globos con sangre de animal a edificios públicos que luego tenemos que pagar todo el mundo hablo de algo que los pille con los pantalones bajados algo que no se esperen algo que que no se esperen porque hacer una huelga pues tienes que avisar de que vas a hacer la huelga o yo por lo menos he oído más de una vez que tienes que avisar de que vas a hacer esa huelga no 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 amigos míos no algo que no se lo esperen algo que los pille por sorpresa eso es lo que hay que hacer dejarnos ya de ser tan buenignos de ser tan moralistas de ser tan pobre ciudadanito que agacha la cabeza y ponernos un poco serio porque me parece mentira que a día de hoy con todo lo que nuestros abuelos y antepasados lucharon para conseguir ciertos derechos se nos y se espera a que sean los políticos que lo solucionen todo amigos míos no hay que ser tan jodidamente conformistas cuando algo no está funcionando y algo no va bien macho hay que hacer algo y no es esperar a que venga el partido el partido de izquierdas a decirle al de derechas lo que está haciendo mal o el partido de derechas a decirle al partido de izquierdas lo que está haciendo mal amigos no todo es política y está claro que últimamente aquí es todo politiqueo amigos hay que cambiar el chip hay cambiar el chip esto no puede ser se nos está tomando el pelo y ojo yo no estoy diciendo que la pandemia no exista es todo lo contrario esto está vale perfecto está cojonudo está y es una putada pero yo creo que hay formas de llevarla bastante mejor de lo que los políticos no están haciendo que parece que nos estén no sé vacilando un día si se hace una cosa el otro día no otro día se cierra otro día se abre no amigos o una cosa o otra no se puede andar tomando una decisión un día y al día siguiente revocando la es que es absurdo es es joder ya lo he puesto en el comentario son decisiones de parvulitos coño se supone que te hemos puesto ahí a ti presidente de turno para que dirijas un puto país no para que estés en una puta guardería no estás en la guardería macho no estáis en la puta guardería para hacer el imbécil si os ha puesto ahí para que se nos represente como pueblo como país se os ha puesto ahí para que hagáis las cosas bien para que solucionéis las cosas al pueblo no sólo para que os llenéis los bolsillos que está bien que cobres por vuestro trabajo pero macho un poquito de virilla no un poquito debe que esto no ha cogido con los pantalones bajados y bueno pues muy bien os ha cogido con los pantalones bajados no sabéis lo que hacer pero una cosa es no saber lo que hacer y no saber cómo solucionarlo a la primera y otra cosa que ya llevamos más de cuatro meses con esta mierda y estemos jugueteando al gato y al ratón un día si hay confinamiento al día siguiente no otro día si otro día no el otro día hoy se cierran los bares y mañana no se cierran a ver o una cosa u otra no podéis estar dando vueltas como ratones enjaulados amigos míos esto no funciona así y el país se va a ir a la mierda como no toméis las decisiones claras queréis confinarnos a todos hasta que esto pase cojonudo yo creo que es la mejor idea pero macho lo que no podéis hacer es si nos confináis a todos y no podemos trabajar querer cobrar esos putos sueldazos que queréis seguir cobrando y si queréis cobrar esos putos sueldazos que estáis cobrando y además dar ayudas subir pensiones etc etc entonces tenéis que dejarnos trabajar porque macho hay una balanza y tiene que o bien mantener el equilibrio o bien caer y como sigamos así va a caer hacia el lado que no tiene que caer vale esto no es un juego no es para andar jugando no no estamos en parvulario espabilado un poquito cojones y le digo esto a los políticos y os lo digo también a vosotros la cosa está muy mal si hay que quedarse en casa se queda en casa uno y punto vale uno se queda en casa tranquilito con sus netflix o sus youtube y sus mierdas vale y sus actividades y su trabajo y su teletrabajo perfecto vale y dejad de hacer el imbécil en la calle que no hace falta vale que sé que es muy bonito estar en la calle y tal pero actualmente no estamos para andar a jugar vale no estamos para andar a jugar lo normal es que se salga para trabajar y luego para casita ya está así de simple y así de fácil vale sales para trabajar y cuando acabas de trabajar a tu casa directo a no ser que tengas que comprar si tienes que comprar algo pues compras y luego a tu casa sin ir de fiesta sin hacer el imbécil ya harás el imbécil cuando esto pase es así de sencillo y los políticos se tienen que poner las pilas subir las pensiones a los pensionistas subir los sueldos a los trabajadores etc 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 y no cobrarle una burrada a los autónomos porque eso también eso es un cachondeo brutal los autónomos sin trabajar pero tienen que seguir pagando amigo mío las cosas no van a ser dejad de tomar decisiones como si esto fuera el parvulario no es una guardería vale es un país un país que si no hace bien las cosas el país se va a tomar por culo y no vamos a salir solo perdiendo a los ciudadanos ojo porque tarde o temprano también vais a salir perdiendo vosotros porque si la ciudadanía no puede invertir a ver quién cojones levanta la bolsa vosotros vais a comprar vais a poneros vosotros a comprar que tenéis millones y millones en el banco para qué coño tantos millones si no los usáis si muchas de las cosas os las os las dan de regalo las empresas ahí es político toma uy es un actor famoso toma para qué cojones queréis tanto dinero en el banco invertirlo dárselo al pueblo a la gente que lo necesita y dejaros de tanta carallada y tanta gilipollez hay no si es que nosotros queremos hacer las cosas bien se que puede mostrarlo dejados de tanta palabrería palabrería inútil y poneros a trabajar vale porque la palabrería no sirve para nada esto es cuestión de actuar y hay que actuar ahora ahora es cuando hay que actuar no dentro de dos años ni dentro de dos meses ni dentro de seis ni de siete no hay que actuar ya tomado una puta decisión de una puta vez no andéis dando vueltas esto no es de dar vueltas o se cierra o no se cierra o se cobra o no se cobra una de dos punto es así en esta situación en esta situación no son 30 mil caminos yo siempre digo que la vida hay que verla de diferentes perspectivas pero en esta ocasión no hay que verla de diferentes perspectivas hay que actuar o dejarlo como está y actuar significa que si hay que cerrar se hay que volver a confinar a la gente y hay que dar ayudas pues se da ayudas y punto y no se piden burradas o sea impuestos a lo burro cobros autónomos a lo burro no amigos eso así no funciona y estoy cansado de callarme yo es que no iba a hablar de esto pero la verdad es que estoy harto harto ya de callarme y de ver como las cosas están están cada dos por tres peor porque los políticos no saben tomar una puta decisión a derechas un día tomáis una al día siguiente tomáis otra al día siguiente os levantáis con el pie izquierdo y decís pues esto lo revoco porque no no me gusta pues amigos que no somos niños vale yo yo cuando yo cuando he ido a votar en las elecciones yo votaba por una persona adulta no por un nenete no sé cómo lo veis los demás en fin yo espero que de verdad se pongan las pilas dejen de jugar y de verdad que esto empieza a funcionar porque si no no sé qué cojones vamos a terminar vale el día que yo escribí el comentario que os he leído estaba moscadísimo por una cosa que que me hicieron los de la junta de galicia vale y estaba tan mosqueado que tuve que soltar todo el veneno y claro ahora que estoy grabando el blog pues he tenido que soltar el resto del veneno que tenía guardado tengo mucho veneno guardado muchas cosas que decir y ya estoy cansado de callarme y a mí ya me da igual yo es que tengo que ser claro con vosotros conmigo mismo y con quien haga falta aquí se necesitan acciones soluciones reales no palabrería de parvulario y con esto y un bizcocho hasta el próximo vídeo chao